Y seguimos a avanzar, estuvo aquí los vinces, sígane, sígane Mamita, escucha mi vocecita, no te deshagas de mí, déjame vivir Mamita, escucha mi vocecita, no te deshagas de mí, déjame vivir Soy hijo de tus entrañas, el fruto de tus amores, no me niegues de la vida, quiero nacer Soy hijo de tus entrañas, el fruto de tus amores, no me niegues de la vida, quiero nacer Mamita, me gusta cuando tú bailas, siento la felicidad en mi corazón Mamita, me gusta cuando tú bailas, siento la felicidad en mi corazón Yo quiero nacer, te ruego, permíteme ver el mundo, déjame que yo te cuide, lita mamá Yo quiero nacer, te ruego, permíteme ver el mundo, déjame que yo te cuide, lita mamá Quiero nacer, para cuidarte mamita, déjame vivir Yo quiero nacer, te ruego, permíteme ver el mundo, déjame vivir Mamita, escucha mi vocecita, no te deshagas de mí, déjame vivir Mamita, escucha mi vocecita, no te deshagas de mí, déjame vivir Yo quiero nacer, te ruego, permíteme ver el mundo, déjame que yo te cuide, lita mamá Yo quiero nacer, permíteme ver el mundo, déjame que yo te cuide, lita mamá Yo quiero nacer, déjame vivir, lita mamá Yo quiero nacer, déjame vivir Yo quiero nacer Altyazı M.K.